Ugo Brenes y William Balmaceda son dos excarcelados políticos que sufren persecución. Mientras Brenes podría ser encarcelado nuevamente, Balmaceda sufre asedio permanente en su casa de habitación. Mi colega Elmer Rivas nos cuenta más. William Balmaceda es un excarcelado político que fue liberado tras la aprobación de la ley de amnistía en junio de 2019, pero continúa siendo perseguido por el brazo represivo de la dictadura. Más del año de estar viviendo un hostigamiento increíble. Luego de mi salida de la cárcel en el año 2019, el régimen siguió patrullando mi casa y lo hacía eventual de vez en cuando. En el año 2020, yo estoy organizando un ablatón con varios extratrincherados de la UNAM Managua y de Lupoli. Llamamos a una conferencia de prensa, la cual no se pudo hacer porque la policía llegó a mi casa. Desde entonces, ya desde febrero del 2020 hasta este día, hasta el día de hoy, la policía hace presencia en mi casa. Es un régimen de casa por cárcel. Hugo Brenes, de 57 años, es un excarcelado político al que se le ha abierto un nuevo juicio por las mismas razones que estuvo preso. En 2018, Brenes fue acusado de ser el jefe de una banda delincuencial a cargo de falsificación material, uso indebido de documentos y asociación ilícita para delinquir. Toda esta situación se marca en un proceso ilegal de crear una figura de involucramiento a través de dar a conocer que soy un tomatierra con un grupo de personas que no conozco, que los llegué a conocer hasta el día de la cárcel, que íbamos a los juicios y unos testigos, falsos, me condenan en un proceso ilegal a cuatro años y un mes, dado que se apela este proceso porque nace nulo, por la autoridad competente de apelación del distrito, fue nulo y mandan posteriormente a reabrirlo, que es hasta la fecha de hoy que estamos en este proceso por tercera vez. Fuera de tiempo, nace nulo. Brenes, quien fue miembro del servicio militar obligatorio en la década de los 80, considera que el juicio en su contra es una venganza política. ¿Cuándo y cómo se origina esta persecución política en su contra? A mí me llaman para ser parte de la fila paramilitares. Al mismo tiempo, entregar a mi hija, quien participa en el primer diálogo. No, dándole respuesta a sus peticiones, ellos comienzan una persecución política y de revanchismo al secuestrarme el 22 de noviembre del 2018. Posteriormente de mi salida, el 30 de diciembre de 2019, yo me integro siempre a la defensa de los derechos humanos, siempre en constante lucha por la democracia, a través de organizaciones y grupos descarcelados. Desde el primer día que me llegan a dejar el 30 de diciembre a la casa, entregarme, no me dan ningún documento, solo la carta que emite globalmente el Ministerio de Gobernación, eso sí, a través del beneficio de convivencia familiar, de ese momento ya está una camioneta de civil. Porque toda la noche y la madrugada y el día entero pasó custodiándolo. Así continuamente los próximos días, camionetas del ejército, camionetas de instituciones, camionetas sin placas, paramilitares, a través también de la organización del servicio militar obligatorio, vivo acediado por las reuniones de ellos cada 15 días. El más reciente informe de Amnistía Internacional revela que el régimen de Daniel Ortega ha perfeccionado su aparato represivo, con el que pretende dar muerte civil a sus opositores. Brenes y Balmaceda no han podido retomar sus actividades cotidianas a causa de la represión oficial. Lastimosamente, el trabajo que tenía yo tenía que ver con lo que eran gestiones aduaneras, lo que eran cosas logísticas, pues tenía que cobiarme con la aduana, cosas así. Entonces, pues, no soy bienvenido en la aduana mientras que este régimen. Perdí mi trabajo de gerente general. A mediados de agosto yo intento regresar nuevamente a mi vida normal, lo cual solamente dilaté 14 días. El día número 14, el mes de agosto del 2020, fui capturado nuevamente. Esa vez fue peor, ya que en imágenes, pues, hay golpes visibles por parte de paramilitares. Esta vez paramilitares me capturaron, me fueron a sacar de mi casa agentes de policía y me golpearon paramilitares. Desde esa fecha hasta el día de hoy, el asedio ha incrementado enormemente en contra de mi familia y en contra de mi persona. Han llegado a tal punto de la ridiculidez del 24 y el 31 de diciembre del 2020 meter a mi familia de la acera de mi casa hacia adentro. O sea, a ese tal punto de ridiculidez. Han estado, hasta ese punto he llegado a la policía. Estoy en una muerte civil. No puedo trabajar, no me permiten trabajar. He sido también invadido en una propiedad que tenía tres manzanas de tierra por el aeropuerto. La misma alcaldía en este proceso me las tomó. Ambos pertenecen al grupo de reflexión de excarcelados políticos Grex, que demanda la liberación de los más de 100 reos de conciencia. Como organización y parte y músculo de la coalición nacional, nuestro primer objetivo es la libertad inmediata de los más de 100 secuestrados políticos. Ese es nuestro primer objetivo, que liberen a los secuestrados políticos, que dejen de acusar falsamente a aquellos ciudadanos que somos opositores a este régimen, que dejen de levantarnos falso, que los exiliados regresen y tengan su vida asegurada, que no sean presos, que no sean apresados en las fronteras, que no sean apresados cuando vengan a sus casas, que no sean apresados cuando salgan de sus casas. A pesar del estado de sitio policial y la persecución, los excarcelados políticos debaten sobre la organización y las condiciones mínimas para participar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Estamos trabajando de una manera virtual a través de los territorios, porque es constante la represión de este gobierno. Existen no las condiciones necesarias para poderse organizar e ir a las elecciones, pero no podemos perder la esperanza ni la fortaleza de que queremos salir de este régimen. Como persona que estuvo de presa, no se puede ir a elecciones con presos políticos. Ahora, nuestros más de 100 hermanos que se encuentran bajo las gásulas de los Ortega Murillo, en las mazmorras de los Ortega Murillo, lastimosamente los Ortega Murillo lo ven como ficha de cambio. No se puede ir a un proceso electoral estando preso de ellos. Pero tenemos que darle un voto de confianza a Nicaragua y si esa es la manera de sacar a nuestro proceso político, hay que hacerlo. Hay que salir a las urnas electorales, hay que votar, pero no sin antes exigir la libertad de los presos políticos. Esa es la situación de varios excarcelados políticos, así como de decenas de ciudadanos opositores al régimen que son hostigados por la policía y simpatizantes del gobierno en todo el país. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.